El personal de administración y servicios de la Universidad Miguel Hernández de Elche tiene a disposición la aplicación de escritorios virtuales para acceder a equipos de trabajo con software y herramientas para realizar las tareas habituales de nuestro día a día. Estos escritorios virtuales no se ejecutan en el equipo físico desde el que nos conectamos, sino que se encuentran en servidores de la universidad y podemos conectarnos desde cualquier dispositivo. El escritorio virtual se elimina una vez que se deja de usar. Cada vez que nos conectemos se nos asignará un equipo diferente aunque se mantendrán aquellas personalizaciones que vayamos realizando, como los favoritos del navegador, los certificados, accesos directos, etc. Si durante la jornada de trabajo sufrimos una desconexión o algún problema de red se nos asignará el mismo equipo que teníamos. Estos escritorios virtuales se deben usar para desempeñar el trabajo y principalmente para la ejecución de aplicaciones que requieren estar en la red de la universidad como Universitas 21, Da Vinci, el gestor de expedientes, etc. No deben usarse o no están pensados para utilizar software en 3D, edición de vídeo y sonido. Para acceder a los escritorios virtuales podemos identificarnos en Universite y entrar en el apartado de teletrabajo o bien podemos entrar directamente desde la dirección escritoriopirtuales.umh.es. Una vez identificados en la página escritoriopirtuales.umh.es veremos el equipo UMH que tenemos asignado. Para acceder a él podemos hacer clic en el icono superior derecho y veremos las diferentes opciones de conexión. Tendremos la opción de conectarnos mediante escritorio remoto para lo cual requiere instalar el cliente UDS que veremos en otro vídeo y mediante escritorio remoto tendremos tres opciones utilizar una única pantalla, utilizar varias pantallas de las que tengamos conectadas o cargar una ventana de un tamaño fijo de 1366 x 768. Además de conectarnos mediante escritorio remoto seremos capaces de acceder mediante el propio navegador utilizando HTML5. Si pinchamos directamente en el icono HTML5 se nos abrirá nuestra máquina, tendremos que dar en aceptar y validarnos para poder entrar en nuestro escritorio virtual. Una vez dentro de nuestro escritorio virtual ya seremos capaces de ejecutar las diferentes aplicaciones que tenemos disponibles como DaVinci, Sorolla, aplicaciones de la UMH e incluso utilizar en los certificados y autofirma. Además en el icono del tamaño de perfil el sistema nos va a indicar el espacio libre que nos queda en nuestro perfil que se va guardando a medida que trabajamos con nuestro escritorio virtual. En el perfil se irán guardando nuestros certificados que instalemos, las búsquedas que realicemos, los marcadores, etcétera, etcétera. Simplemente indicar que si queremos salir de esta máquina virtual y que se nos asigne una nueva, pincharemos en salir y esta máquina se cerrará y ya no podremos volver a entrar a ella. Si volvemos a acceder a escritorios virtuales se generará una nueva máquina. Si durante nuestra jornada laboral queremos seguir utilizando la misma máquina podemos cerrarla directamente desde el navegador y cuando volvamos a acceder se nos abrirá la misma máquina.